El Circle here, ¿cómo estamos? Sir, what is this? Espero que le estemos pasando muy bien. Hoy les traigo otra nueva noticia de Minecraft Pocket Edition 0.11.0, esta vez con Johan Berhansson. Es una noticia muy corta, pero a su vez muy interesante. Trata de la generación de mundos y el arreglo de las estructuras generadas en el desierto. Y no, no es el templo, pero es algo importante. Quizás una de las cosas que muchos consideran esencial en un desierto, ya que en estos no se encuentra agua con facilidad. Trata de las fuentes de desierto. Son estructuras generadas solamente en los desiertos. Tienen una fuente infinita de agua. Claro, si sabes utilizarlos. Y son poco usuales encontrar uno de estos. La cuestión fue que hubo un error en la 0.10 que no permitía que estos se generaran automáticamente en los desiertos, por lo que ver uno de estos en esta versión es técnicamente imposible. Johan dijo por Reddit que arregló este error y que desde la 0.11 las fuentes de desierto o desert walls se generarán sin problemas. Por otra parte mencionó algo sobre el color del pasto en el bioma de bosques cubiertos o Roofed Forest. Pero es algo que tiene poca relevancia ahora. Y bien, esa sería la noticia. Espero que les haya gustado. Pueden dejarme en la caja de comentarios la estructura generada que quisieras que agreguen. Una que no existe en PC. Una que sea de tu invención o de un concepto que te gustaría que agregaran. A mi me gustaría que agreguen puentes, tanto para zonas elevadas como para ríos. Aunque esta última ya se encuentra en Pocket Edition. Ya sabes, puedes darle like, suscribirte, compartirlo con tus amigos. Y conmigo será hasta la próxima. Bye bye Sirwoodis, cuídense mucho.